¡Suscríbete! Sí, a mí me ha hecho mucha ilusión, aunque tengo que confesar que en el primer momento cuando vi la nominación yo también me pregunté por qué estábamos en la categoría de comedia, aunque también lo entiendo, es una película que es un drama también, que habla de una realidad muy dura, pero es verdad que lo hace con mucho humor y que es un humor que yo creo que emana también del propio tema del trabajo de los trabajadores humanitarios que usan también mucho el humor como herramienta, como recurso para poner distancia sobre el drama. Así que tiene esa mezcla la película que por otra parte es algo que yo suelo hacer mucho en las historias, así que bienvenida sea la nominación en la categoría que sea. Desde luego es una muy buena categoría que se premia la comedia y se puede premiar un comedia que se dice o se decía que una buena comedia viene de un buen drama, entonces quizá en este caso por eso ha resultado tan buena comedia un día perfecto, ¿no? Sí, se dice eso también, que la comedia y el humor es una cosa muy seria también, y que hay que hacer con mucha seriedad, ¿no? Yo creo que es así también, ¿no? Y bueno, no sé, yo la verdad es que también, es verdad que la sensación en las películas, incluso cuando haces una película que tiene un fondo dramático como es Un día perfecto, es verdad que la sensación de hacer reír en el cine a la gente, ¿no? Que conozco desde algunas películas anteriores es maravillosa, ¿no? O sea, sentir que de repente movilizas eso, ¿no? Movilizas algo bueno, algo positivo, el humor en la gente en una sala es estupendo, ¿no? Es algo que celebras también. ¿Y cómo ha sido trabajar con Menisse de Toro, Tim Gnomis, un reparto internacional, la primera de tus películas con un reparto internacional? ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar con la Toro Internacionales? Pues hombre, ha sido muy buena experiencia y ha sido muy fácil en cierto modo porque son muy buenos, ¿no? Trabajar con gente buena yo creo que conlleva eso también, que hacen todo muy fácil, ¿no? Y en el caso de Tim trajo mucho ese humor que está hoy en la pantalla también, ¿no? Ese espíritu un poco punk rock rebelde que él tiene y que tiene su personaje en la película. Pues nada, un saludo para toda la gente de Movies que seguís viendo muchas películas, dramas, comedias, lo que sea. Nos vemos en los cines.